¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues bueno, esta es la cuarta y última sección que corresponde a Espejo de Occidiana y que estamos siendo transmitidos a través de Planeta 2013 Radio TV Web y esto es para invitarlos a algunos de los eventos que vamos a tener próximamente. Para empezar, estamos siendo partícipes del evento que se llama Chicome y que si tú dices muchas veces Chicome, que es el número 7 en náhuatl, vas a decir finalmente México. Y esa es la razón por la que nosotros estamos participando de este evento. Y bueno, hay varias actividades, día 5, el día 7 y el día 8 del mes de junio. El día de mañana se va a hacer el encendido del fuego allí en el Ángel de la Independencia. Y nos dice a qué hora es, va a ser el encendido, ahí dicen el anuncio que tenemos por ahí. 10.30. A las 10.30 de la mañana. Así que, bueno, pues ninis pueden asistir a ese evento. O cualquier otro que se ocupe más tarde puede estar en ese evento del encendido del fuego. Posteriormente, el día de sábado vamos a tener también la caminata en que se va a llevar el fuego, o se va a mover el fuego desde Cuicuilco, a las 7 de la mañana. Y ahí los esperamos en Cuicuilco. Y finalmente ya el evento como tal, que va a ser a partir del domingo. Y este es un evento en el que vamos a tener música, vamos a tener ceremonia de diferentes maneras. Va a haber algunas conferencias, va a haber algunos talleres. Y esto va a ser en la fuente de Netzahualcóyotl a las... A las, quién sabe. A las 8. A las 8 de la mañana. A partir de las 8 de la mañana. A partir de las 8 de la mañana. El domingo. Irá a terminar como a las 5 de la tarde aproximadamente. Y bueno, va a haber todavía otro evento más que va a ser en el Ángela Peralta. Esto es el siguiente día, el lunes. Pero los invitamos a que lo chequen en la página de Chicome. Lo escribimos con X-I-C-O-M-E. Chicome. Chicome. Y pues búsquenlo. Está también pegada en Espejo de Obsidien. Ahí pueden sacar el programa. Y poder conocer las actividades que vamos a tener en Chicome. Otro evento que vamos a tener. Y eso bueno, es hasta el día 19 de junio al 22 de junio. Vamos a tener precisamente la danza de la tierra de manera pública. Como se ha hecho los últimos 26 años. 26, 27. Esa es la danza número 27. Únicamente. De manera expuesta y pública. Y en Ecatepec. Y va a ser lo que es el parque ecológico. Es precisamente la ceremonia que damos hace ratito. Que es la teatraltianistia y la danza de la tierra. O la festividad de Tezcatipoca. Es el último 5 días de la veintena. Que en este caso sería 19, 20, 21 y 22. Que es jueves, viernes, sábado y domingo. Nosotros estamos desde el miércoles. Pero bueno, la danza es desde el... Quien quiera ir puede ir el sábado, puede ir el domingo. El domingo acabamos al mediodía. Entonces, bueno, quien guste ir, ahí vamos a estar. Y bueno, esta festividad o esta danza de la tierra es... Hablábamos hace rato que hay una previa preparación. Para los que van a participar estos cuatro días. Pero bueno, quien quiera ir puede participar con nosotros en los círculos externos. No hay ningún problema. Y siempre hay danza. Y hay danza desde el amanecer hasta el atardecer. Desde que sale el sol a que se mete el sol. Desde que encontramos la luz hasta que se va. En cualquier momento que tú tengas ganas y puedas ir, ahí vamos a estar. Esto es en el Parque Ecológico de Ecatepec. En lo que es la base del Cerro de Ecatepec. O en las faldas de Ecatepec. Ahí nos encontrarás. Entonces, bueno. Y eso sería jueves, viernes y sábado. El domingo tenemos una actividad específica que se hace tradicionalmente. Que es sembrar magueyes y nopales en la región. Y algunos árboles. Y después de eso... Y el sábado tenemos... Va a haber exposición. Va a haber algunas pláticas. El sábado va a haber exposición de piezas. Va a haber, este... Bueno, va a haber talleres. Va a haber conferencias. Conferencias. Ahí les vamos a poner también la información. El programa que va a haber específicamente el sábado. En el Sábado Occidiano. Entonces, bueno. Están invitados. Si gustan participar con nosotros. Ahí está la invitación. Para este fin de semana en Chicome. Y dentro de 15 días, en este caso. Estaremos en la Danza de la Tierra. Bueno. Chimusquista y Noxepa Tiquiatec. La Socamati. Nos estaremos viendo próximamente. Muchas gracias. Y, pues, bueno. No nos queda nada más que agradecer a Planeta 2013 Radio TV Web. El favor de transmitirnos. Y a nuestra productora. Muchas gracias. Sí. Le agradecemos. A ver, recuérdanos tu nombre. Mayri. Mayri, sí. Mayri. Sí. Ya te dijimos. Ponnos un letrerote. Un letrerote para que digamos quién eres. Le agradecemos a Mayri que haya hecho... Le hecha muchas ganas. ...su trabajo de producción. Sí. Bueno. Pues esperemos pronto estar en el tutubo para que ustedes lo puedan ver. Gracias. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana.